Ahora, usted ha mencionado en ocasiones anteriores en este mismo programa conmigo que en su momento se depuró a los policías. Bueno, tengo un comentario de Darwin Carvajal, quien dice que los depurados son los policías que denunciaron en su momento las actividades ilícitas de los políticos y empresarios. Tengo otro comentario de Rocael Ramos Herazo, que le dice, comisionado Osorio, ¿por qué no sirven como testigos en Nueva York contra todos los narcos de este gobierno? Ustedes tienen documentación y fotos. ¿Cree que en su caso y en el caso de Ramírez del CID se les complica el asunto con la justicia hondureña porque intentan callarlos de alguna manera o porque intentan que ustedes no presenten las pruebas que ustedes han mencionado en medios de comunicación que tienen ante la justicia de los Estados Unidos? Es que el problema es que a nosotros nos quieren callar como de lugar y nos quieren callar presentándonos requerimientos, aunque no tengan sustento legal, pero lo importante es callarnos, es amedrentarnos para que no volvamos a abrir nuestra boca. Y yo se lo digo, aquí han buscado la forma de cómo dañarnos en nuestra integridad. Hay una vigilancia permanente contra nosotros, con inteligencia del Estado. La inteligencia del Estado nos sirve para bajar las estructuras criminales de este país. La inteligencia del Estado sirve para tener escuchas permanentes a nosotros, a la oposición. Y le digo a la oposición ahorita que la inteligencia del Estado, manejada por un compañero de CS4, que lo único que sirve es para escucharnos a nosotros, para ver qué hablamos, qué decimos, qué mensajes hacemos, porque nos tienen vigilados 24 horas.